Los 6 mejores productos de entretenimiento, Nintendo Wii lidera el ranking. He estado usando el Nintendo Switch Sports durante unas semanas, y puedo decir que es un juego divertidísimo. La cantidad de deportes que incluye es impresionante, desde el básquetbol hasta el tenis de mesa. También cuenta con diferentes modos de juego para jugar solo o en equipo. Me encanta la flexibilidad que ofrece la consola portátil de Nintendo, y con este juego puedo llevar la experiencia a cualquier lugar. Definitivamente recomiendo Nintendo Switch Sports a cualquier persona que quiera divertirse mientras se mantiene activo. Este convertidor Denkvacel para Wii y a HDMI es excelente. Es fácil de configurar y la calidad de la imagen es increíble. El transformador transmite el vídeo en Full HD 1080p, y cuenta con una salida de audio de 3,5 milímetros me permitió conectar mi antigua consola Wii a mi televisión de alta definición sin ningún problema. Además, este adaptador es muy accesible en cuanto a su precio, por lo que se convierte en la mejor opción para aquellos fanáticos de los juegos retro que quieren volver a disfrutar de sus juegos favoritos con una mejor definición. Lo recomiendo. He estado jugando Super Mario 3 The World más Bowser's Fury en mi Nintendo Switch durante un tiempo, y tengo que decir que este juego es simplemente increíble. La jugabilidad es perfecta y la combinación de los clásicos niveles de plataformas con el nuevo mundo abierto de Bowser's Fury proporciona una experiencia única. También me encanta cómo puedes jugar con amigos en modo multijugador local y online. Además, los gráficos son impresionantes y los personajes son muy divertidos. Definitivamente recomiendo este juego a todos los amantes de los videojuegos, y especialmente aquellos que disfrutan de los juegos de Nintendo. Compré la Sensor Bar de Giyunte para poder disfrutar de mis juegos de Wii, y estoy muy satisfecho con mi compra. Es fácil de instalar y funciona perfectamente con mi consola. El cable es lo suficientemente largo para colocar la barra sensora en cualquier lugar de mi habitación. Además, el puerto USB lo hace mucho más conveniente que otras barras sensoras que se conectan directamente a la consola. Definitivamente recomiendo la Sensor Bar de Giyunte para cualquier usuario de Wii o Wii, o en busca de una buena opción de barra sensora de movimiento. He comprado el Smart D2 Pack volante compatible con Nintendo Wii Remote Racing Wheel rojo y azul para Mario Kart, juego de carreras y estoy muy contento con mi adquisición. Los volantes son muy fáciles de usar, simplemente insertando el control de Wii en la parte posterior del volante. El diseño es muy llamativo y colorido, lo que lo hace ideal para jugar con amigos y familiares. La calidad de los materiales es excelente y se siente muy cómodo al sostenerlo. He probado varios juegos de carreras, y el Smart D2 Pack volante compatible con Nintendo Wii Remote Racing Wheel funciona perfectamente. Lo recomiendo totalmente para cualquier fan de Mario Kart. Me encanta Wii Fit, es un juego de ejercicio y salud que me ha ayudado a mantenerme en forma y activo en casa. La plataforma de equilibrio es fácil de usar, y la variedad de ejercicios me hace sentir como si estuviera en un gimnasio. Me gusta cómo se puede personalizar el entrenamiento para adaptarse a mis necesidades y objetivos de fitness. Además, la opción multijugador hace que sea muy divertido jugar con amigos y familiares. En general, Wii Fit es una excelente opción para aquellos que quieren mantenerse en forma en casa de una manera divertida y atractiva. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.